Hay preguntas que pintan interesantes. Los venezolanos y la dirigencia política no se prestó para el fraude de la Asamblea Nacional Constituyente, ni se prestó para el fraude de Nicolás Maduro en el 2018, ni se prestó para el fraude parlamentario del 2020. Pero sí va a participar en las elecciones regionales. Sí, efectivamente, esa es parte de las preguntas que tenemos que respondernos para poder abordar este problema. Y evidentemente yo pregunto ahora, ¿curarías un cáncer de la misma manera como curas un dolor de estómago? Porque de eso se trata. La Asamblea Nacional Constituyente, la Presidencia de la República y el Parlamento Nacional encierran un tumor, que es donde está el epicentro del problema, mientras que las regionales y las municipales son un dolor de estómago. Y el tratamiento tiene que ser distinto. Y si no puedes crear condiciones para ideales, para unas elecciones regionales, municipales, las vas a crear para las presidenciales. Si no eres capaz de construir una vivienda rural, podrás construir las Torres Gemelas. Ese es el ejercicio y ese es el reto que tenemos nosotros los venezolanos. Y obviamente esto no se puede hacer disgregado ni disperso. No se puede hacer cada quien con su tarjeta. No tiene que ser con una tarjeta de unidad Venezuela, con el color de la vino tinto. Tiene que ser con una estrategia común, con candidatos únicos, que puedan mandar una señal de claridad, no solamente a los venezolanos en la estrategia, sino también ante el mundo que nos rodea y que nos observa. Ese es parte de la orfebrería política que tenemos que construir en torno a todo lo que está ocurriendo en estos momentos.